Bien, hoy vamos a hacer una reseña de una paleta nueva, bueno, nueva, nueva del canal me refiero, hace años que existe, y bueno, acabo haciendo los swatches y veo que hay cuatro tonos que se repiten, eso lo comentamos ahora en el vídeo, os dejo como en sí, una espinilla que me acabo de quitar, bueno, punto negro, aquí, si veis no lo coge, me pongo el corrector aquí arriba, un poco en la marca, aquí, las cintas, y intentamos, ¿vale? Vamos a ver. Hola mis chicas, chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Katia, os voy a poner un poquito rectos, ahí, clavaos, esperemos que no estoy enfocando lo que no debo, no prefiero el marco de la cama, bueno, si me acabas de conocer, pues eso, te invito a que te suscribas, compartas, des like, comentes, etc, 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 etc. La paleta que vamos a reseñar hoy es la Life A Peach, ¿vale?, de WDV7, que ya os digo yo que no es novedad, tiene años esta paleta, pero en mi colección sí es nueva, así que esta paleta, ¿vale?, es la que vais a ver, veis que tiene unos tonos, tiene espejo, como todas, tiene unos tonos muy neutros, totalmente, otro look ponible como en Uri, pero sí, a ver, tiene unos tonos muy neutros, os dejo ahora que no os va a cheo y volvemos en un momentito, ¿vale? Bien, pues como habéis visto en un swatcheo, que ahora lo tengo aquí, ¿vale?, hay tonos que son básicamente, ay Dios mío, a ver como hago ahora, a ver, me voy a levantar, hay tonos que básicamente, como este y este, son prácticamente el mismo, o este y uno de estos dos, que no me son muy bien, son el mismo, pero es que realmente en la paleta son indiferentes, ahora entiendo la controversia que tuvo en su día esta paleta, había gente que la paleta en sí no le pigmentaba nada, igual que pasame con el Total Eclipse, pero había otra gente que decía que le sobraban colores y le faltaban otros, y sí, es verdad, es muy repetitiva, tiene tonos repetitivos, no sé, por ejemplo, la primera, la Sweet Tempation y la Beach Please, que es la primera de arriba y la segunda de abajo, prácticamente son el mismo tono, la segunda, la Delicious y la Golden Nectar, prácticamente es el mismo, o sea, la segunda de arriba, y la tercera empezando por el final de abajo, son prácticamente el mismo tono, no sé, no sé, vamos a empezar con el look, no vamos a darnos vueltas, le he quitado esto porque es que si no me andaba bailando la margarina, y vamos a ver qué podemos sacar de aquí, ¿vale? de esta paleta, no digo que sea mala ni mucho menos, estoy diciendo que los tonos los veo repetitivos y creo que en el swatch no se vio bien, pues los tenéis aquí, de verdad, son repetitivos, o sea, hay tonos que se repiten en una propia paleta, ay, perdón, es que tengo el espacio físico y tal, muy, muy, muy reducido, ¿vale? sé que no va a saltar ninguna notificación, ninguna, porque le he quitado, lo he puesto modo avión y modo no molestar, no oigo ni cuando estoy poniendo a grabar el fling, así que imaginaros, así que esperemos que nos llegue el tiempo, bueno, vamos a empezar primero haciendo la transición, pues mirad, con cualquiera de los dos de abajo, la white flesh o la cream, que básicamente estas dos también son como si fueran el mismo tono, o sea, una estira un poquito más a rosácea, otra más a beige, como mi tono estirando, bueno, mi tono de piel estirando a beige, bueno, nada más, así que hay rosácea y beige, pues tiro, básicamente, para sellar un poco el corretor, que lo acabo de poner, tengo, eh, por cierto, son volvulentas, tengo una de marcas en la cara, pero es por el calor, ¿vale?, mi piel, por culpa de las mascarillas, no sé si vosotros tenemos pasa, eh, pero que las mascarillas, eh, se os concentran hoy en día mucho más, eh, en los polvos, ¿vale?, se os fijáis, en esta zona estoy totalmente obstruida, tengo una pelisima de marcas, que básicamente es, es eso, es de la mascarilla, bien, y por aquí, claro, porque por ahí como al respirar sube por aquí, pues, no os cuento, vale, he usado la cream, ¿vale?, el tono cream, que es el tercero de la final de abajo, este, he usado este, ¿vale?, para la transición, a ver, por ahí voy a empezar a usar, mira, cualquiera de las, bueno, también Ripe, Ripe and Jove and Dries, o sea, la penúltima, también es muy parecida a las, a la Delicious y la Golden Nectar, o sea, es que hay tres colores iguales, muy bien, así que la voy a usar como transición Ripe and Dries, ¿vale?, la penúltima de la fila de arriba, esta, esta, ahora la voy a enseñar mejor si eso, mirad, por ejemplo, la paleta en sí, dentro de lo que es polvovienta, que eso me da igual, pero la paleta en sí, las sombras, pigmentan bien, ¿vale?, esta paleta pigmenta muy bien, está muy, en el sentido de la pigmentación, hubo muchas críticas hace años, antes de empezar aquí en Youtube con maquillaje, eso tenía documentales, pero hace años, cuando salió esta paleta todo el mundo decía, no, es que no pigmenta bien, no, no es que no pigmente bien, por lo menos en mi caso, es que se repiten los tonos, en la misma paleta, ¿entendéis?, pigmenta muy bien, a ver, pero muy bien, y si lo haces a la misma altura de visión, quizás te quede exactamente igual, eh, el ojo, vale, eh, no me puedo creer que sea el tercer look que haga en tonos neutros, dejadme a mi sola, si me queréis, yo sé, no fuera de coñas, ahora voy a pillar, mira, voy a dar un pop de color en el medio, eso lo tengo muy claro, el único pop de color que hay, que es Ittasty, este, vale, es muy bonito, pero antes de eso voy a poner el, el, oh Jesús, la Vesterna, Dios mío, que me marcas, cada vez que me lo pego con azul blanca, flipáis, bueno, flipáis no, flipo yo, eh, de lo que tengo aquí, Dios, y eso que me dice limpieza profunda con las de Pilaten, no es coña, me he dejado, me he descascaravillado piel y todo, o sea, tenía todo esto, queda una negrura interna, quede toda esa, esa, mirad, una aquí, otra aquí, bueno, aquí os cuento, aquí, esta que me acabo de quitar ahora, Dios, Dios mío de vida, ¿cuándo podremos acabar con las mascarillas? cuando dejéis de hacer el canelo, podremos acabar con las mascarillas cuando dejéis de hacer el puñetero canelo, también os lo digo, mundo, en general, ¿vale? ser humano en general, uno, podéis quedaros en vuestras puñeteras zonas, tío, o sea, la gente que, 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 que se viene a Galicia a hacer turismo, señores, hagan turismo en su comunidad autónoma, ¿vale? porque ahora mismo hay un repunte en Galicia de contagios que no es normal, ¿y por qué? por la peña que se ha ido a la puñetera playa de Galicia, a tapar de los cojones, y así nos está yendo, es una cosa que me cabrea mucho, aparte de las elecciones en Galicia y en País Vasco, que no tendrían ni que haberse hecho, yo no fui votar, yo fui pringar por la mañana, a las 10 de la mañana, bueno, pringué de madrugar, y tuve que estar ayer a las 8 para ver si me tocaba o no porque era suplente, gracias que no me tocó, porque si no, me estaría cagando en todo, todo el día, aparte de que me ahogo con las mascarillas, tengo sinusitis y vegetaciones y ansiedad, y no puedo respirar con ellas, y las tengo que poner igual porque si no te metes un paquete, vale, muchas gracias, ¿eh? voy a meterle Sweet Stalk, ¿vale? la última, que es un poco, es un chocolate más profundo, la de arriba es un poquito, un chocolate más claro, son los dos chocolates, ¿vale? pero es un poquito más frío y otro es más cálido, voy a meterle el frío, ¿vale? para entenderlo, voy a meterle el chocolate frío, voy a delimitar un poco la zona, es que si os dais cuenta, en Galicia es donde más repuntes hay, y fuimos los primeros que salimos de la cuarentena, tío, o sea, no os dais cuenta de que nosotros, los gallegos, lo estamos haciendo bien, y el resto de España, lo estáis haciendo como el puto culo, que no sabéis esperaros, por favor, dejad de contaminar, tío, o sea, coño, es una crítica constructiva al ser humano, ¿vale? no a ti como persona individual, sino al ser humano, daros cuenta de ese detalle, Reino Unido no va a abrir fronteras hasta diciembre, por ejemplo, y el puto Reino Unido, primera potencia en Europa, igual que Alemania, no abren fronteras, cojones, es que no lo entendemos, no sabéis quedaros en vuestra zona, o sea, yo, bueno, no, yo y todos los gallegos, hacemos turismo en Galicia, no salimos de Galicia, no nos vamos a Madrid, no nos vamos a Barcelona, no nos vamos a Andalucía, no, no, porque no nos ha, no, 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 olvidaos que no, este año no toca así, saber ser pacientes, tío, o sea, es que, de verdad, como odio eso, del ser humano, joder, it's tasty, o sea, it's tasty, esto es lo que voy a poner ahora, ¿vale? en todo el central, en toda la banana. Eso es lo que odio, tío, que la gente de fuera, de Galicia, porque sobre todo, es que estáis trayendo el virus por aquí, y así hay una pirísima de repuntes aquí que no es normal, cuando fuimos los primeros en salir de ello, tío, es que eso es lo que me repatea, todo el trabajo que hemos hecho entre todos, la estáis cagando, colega, por ir a una puta playa, por ir a ver el puto fútbol de los cojones, que soy la primera que le gusta la playa, bueno, la playa no me gusta, pero voy porque me obligan, pero que me gusta ir pasear cuando hay tormenta, por cierto, no cuando haces eso, me gusta pasear cuando hay tormenta, que os voy a decir que también hace, me gusta el fútbol, no ir al estadio más que al Balaidos, pero me gusta el fútbol, sí, pero coño, si no hubo este año Olimpiadas, ¿qué cojones estamos haciendo ahora con la puta liga? Sinceramente, sinceramente, digo yo, eh, o sea, ¿creeis seguir enterrando a vuestros muertos? Seguir enterrándolos, ¿creeis seguir estando sin bodas en condiciones? Bueno, pues seguir yendo a las playas, seguir viajando donde lo debéis, contaminar a la peña, seguir saliendo por ahí sin mascarilla, etc, 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 sin que tengáis algo, una patología, ¿vale? Porque en mi caso yo tengo una patología que como me pongo una mascarilla, me da un chungo, y encima, aparte de eso, soy de facto riesgo, por mis problemas respiratorios, respiratorios, pero bueno, yo me la juego en el sentido de que no la pongo por la calle, ahora sí, ahora pues tengo que ponérmela, hasta que no vaya mi médico de cabecera, que es verano, y no está, ¿vale? y entonces no puedo pedir el justificante de que me dé el papelito para no tener que llevar la mascarilla y no me tenga ninguna multa, básicamente. Voy a recuperar un poco la uve externa. Pero porque yo no puedo respirar ni con la más simple, ni con la que le llaman aquí de postureo, la azul esta, que no hace nada ni menos. Y con esa. No aprendemos, tío, es que no aprendemos, o sea, somos un puto país que no aprendemos. El civismo, el civismo es horrible, en este país. Esta paleta carece para hacer lo que sería el lagrimal. Voy a hacer un experimento. Voy a hacer un experimento porque ya, es que llevo un cabrio importante. ¿Ves eso? Es, jolín, hay que ser un poco más cívicos, tío, hay que pensar en los demás, hay que ser un poco más empáticos, y decir, vale, si estuvimos tres meses metidos en casa, ¿vale? Haciéndolo lo justo y innecesario. ¿Qué nos importa pasar un verano sin ir a ningún lado, más que por nuestra zona? ¿Qué necesidad hay? No, es que de verdad no. Es que no aprendemos, tío, o sea, no aprenderemos nunca. Vamos a coger la de la jelly esta, vale, las Harry Ice, Ice, perdón. Que con la color que hace aquí, esto, bueno, no os cuento cómo está. Es que, es moquillo. Es moquillo. Tengo que colocarla solo, ¿no? Tiene como un líquido por encima. Supongo que tendré que mezclar. A ver cómo usamos esta, venga, va. Vamos a ver, es que tenemos que esto. La voy a usar para el lagrimal, a ver qué sale de aquí. Si la concentro, vale, pero así a todo, no sabría yo cómo usarla, creo que me voy a cargar el look. Sí, es probable, si me lo hago. Era para probar, a ver si con esta sombra, que es... Le podíamos dar una cosa diferente al look, pero no. A ver, sí, da un poco de brillo tal, pero tampoco la voy a echar más porque creo que es pasarse. No, no. Sigo, tengo que seguir investigando cómo utilizar esta sombra. Sinceramente. O sea, es tan solamente líquida que limpias la brocha con un pañito y la brocha está como nueva. Es acogida. O sea, esta sombra es rara. Es muy rara. Es rara. Pum. Definición de sombra, rara. O sea, esta es de Jelly, más mal que no me compré más o no me compré una para probar. La más famosa, la Mercury Retrobras, y no le acabo de pillar el sistema. Tengo que seguir investigando. Bueno, después de acaso no está, ¿vale? No la acabo de entender. Sinceramente. Como el ser humano tampoco lo acabo de entender. Ah, llevo por cierto el 0.1 de los Color Fix de Mercadona en los labios, ¿vale? Porque no sabía que pasaría esto en la otra albigo porque me meten los labios acorde. Creo que debería esperar. ¿Dónde estás? Acá se me cae el corrector. Voy a coger la esponja y a ver si con la esponja podemos hacer algo. Pero aquí se me concentra mucho el producto. Y aquí no lo he acabado de definir bien. Bueno, con la esponja quizás podramos, podramos, podríamos hacer algún milagro. Es que, a ver, quería meter un tono aquí en el medio tal, pero no hay ningún tono, por ejemplo, esto lo bueno y malo que tiene es que son todos mates. Vale, la que me he puesto, esta del centro, es una mate con un sutil micro purpurina pero muy, 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 muy micro, muy micro que apenas se nota. Con lo cual no es satinada, es realmente mate y la de al lado es demasiado oscura, es la que no entendéis, demasiado cantosa. Esta es la que me he puesto, ¿vale? y esta es la que está al lado. ¿Entendéis? O sea, esta se la pongo encima, es un, no da, no da los tonos. Para que lo entendáis. Y, va, es que da un look muy plano. O sea, lo que sí que le hubiera puesto a esta paleta es que, de estas que se repetían, con la que ya al principio que se repetían, una de ellas a ver la he puesto satinada. Eso sí que lo, sí, lo de las que se repiten o las que son muy similares, por ejemplo, una de estas, ¿no? Que son iguales. Satinadas. Hacer una fila de tal cual hasta aquí, o sea, esta fila de aquí y hasta aquí, vale, bien. Estas de aquí las hubiera eliminado y hubiera puesto aquí todo satinadas. Satinadas en el centro en el centro porque os deja el ojo muy plano, el look muy plano. No sé si me estáis entendiendo. Voy a poner esta de Wet n' Wild a Mega Claire, ¿vale? Es una máscara de pestañas transparente. Y ya acabamos. Y os enseño de cerca. Lo que sí, que por cierto, otra cosa, aparte del cabrero que acabo de... Microbrero, ahora está un poco... Es simplemente un poco de lógica, ¿vale? El zigzag de medias a puntas, ¿vale? Y después arrastramos. Primera pasada zigzag de medias a puntas. Lo digo para la gente nueva. La segunda ya es directamente peinamos. Esto es para que entre el producto y después la segunda es para rizar o alargar. ¿Vale? Es el truco. Zigzag de medias a puntas y ahora estira. Y así es como básicamente optimizas el producto, por cierto. Queda bien un pequeño pegote transparente. Bien. A ver. Otra cosa que os voy a contar. Y ya acabamos. ¿Vale? Otra cosa que os comento y ya acabamos. Bueno, no me voy a quitar unos swatches, pero es que estoy... Salen súper fáciles, vamos sombras a sombras. No hay ningún pigmento. Eso me gusta. Por otra parte. Vale. Va bien. Va bene, va bene. Esto es todo bene. Bien. A ver. Perdón. Sé que hay gente que estoy a la darima, pero es que si no lo hago mi espalda no responde. Voy a ponerme recta. A ver. Pongamos los rectos. Perdón que os mueva. Así. A ver. Vídeo de mi cumpleaños. El vídeo de los regalos de mi cumpleaños el año pasado lo hice en plan cuando ya los tenía todos juntos y lo hice ya tirando muy cerca de mi cumpleaños. Mi cumpleaños no digo la fecha exacta porque tengo que cambiar muchas contraseñas. Vale. Antigamente pues no es que solo sea mi fecha de cumpleaños. Mi fecha de cumpleaños con muchas otras cosas por el medio. Pero parte de mis contraseñas, parte de la contraseña sí incluye números. No íntegro, pero sí números de mi fecha de cumpleaños. Por eso no lo digo. Vale. Básicamente. Cuando cambie todas las contraseñas desde todos los lados las ponga aún más más fuertes sí que os diré la fecha y no tendré problema. Simplemente es eso. Vale. Por eso no lo digo en la fecha. Dos. Lo de los regalos de mi cumpleaños lo he estado contando antes. De memoria. Lo que os estaba contando antes de los regalos el año pasado sí que los hice todos juntos vale porque tuve suerte de que justo en esa semana me llegaron todos juntos. Entonces hice el vídeo que tenía pensado hacer este mes o sea este año lo mismo quería hacer lo mismo. Este lo guardo para utilizar por el lado que no he usado o sea este lado que he usado vale lo quito y entonces para la siguiente vez uso este lado que no he usado entonces así la siguiente vez no me va a tirar que duelen. Ah ¿Veis que aquí hay una pequeña caída importante donde estás esponja por tu madre? Pues no sé de la esponja toallita es que la esponja no se entera pero que veas que aquí no hay corrector simplemente es la caída del propio la propia sombra vale corrector solo lo he echado en el propio párpado aquí la marca que al final como si no lo echara y en las tres marcas que si veis los vídeos del principio del canal ahora han mejorado muchísimo con muchísimas creces desde que uso el serum de Robox te lo os digo bueno a lo que estábamos a lo que estábamos que si no me voy yo sola a ver lo de los regalos de mi cumpleaños este año ha sido así porque el año pasado uno lo que más he pedido fue maquillaje dos el año pasado también vinieron un disco un disco duro el disco duro externo que uso y tal no estoy haciendo daño esta de Dema entonces claro tuve suerte de que coincidió guay y que hice como teníamos al hacer o sea juntar todos los regalos y haceros un vídeo exclusivo solo de mis regalos de cumpleaños no como un unboxing o un abriendo mis regalos este año como van un poco las cosas así como van básicamente están cogiendo la cosa pues voy pidiendo según la gente mi familia va teniendo o sea hay que pagar facturas también estas cosas ¿entendéis? entonces el año pasado la cosa no era como ahora y me pudieron dar prácticamente todos al mismo tiempo dinero o los regalos en sí básicamente este año pues así ahorita así la cosa y entonces pues voy por partes mi idea era hacer un vídeo con todo lo que me comprara en uno pero bueno en parte también agradezco haberlo hecho otro día así uno porque no tenía vídeo y dos porque la agenda llevo tres años y encima no se veía na o sea se veía mitad de la agenda y eso que me tiraba como podía pero aquí no hay mucho más espacio o sea ya está esto es lo que hay de espacio entre vosotras y yo hay menos que mi brazo o sea si estiro el brazo me sobran dedos vale así que no quiero tampoco que yo entiendo que haya gente que solo le guste el maquillaje pero es que si solo yo hago maquillaje o sea yo hago lo que me gusta en mi canal pero si solo me dedico a hacer looks de maquillaje también me voy a quemar pues me gusta hacer hauls looks vídeos charlando ¿entendéis? no algún blog que otro cuando voy por ahí que ya no voy evidentemente tal y como están las cosas pero es por eso porque si no me auto quemaría y si me auto quemo hago después hago los vídeos sin gusto ni placer y ya está o sea no hay nada más que explicar yo entiendo que haya gente que no le interese las mascarillas o que no le interese una tía hablando o que no le interese la papelería lo entiendo pero jolín yo entiendo que no es todo el gusto de todos por eso tengo tantas partes de 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 canal ¿no? hay gente que me está diciendo Katy por favor no dejes de hacer vídeos de mascarillas porque a mí sí me gustan bueno pues tendré que hacer uno al mes aunque sea y al que no le guste pues que no los vea sé que son menos vistos pero bueno oye perdona hay gente que les interesa ¿vale? o rutina de limpieza facial porque tengo la cara que no 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 las mascarillas de estas del virus os habéis fijado ¿no? muy bien pues el tono más oscuro vamos a lo que estamos el tono más oscuro lo he puesto en la uve externa de transición he puesto dos tonos un claro muy claro a ver como la paleta lo leo me he puesto cream ¿vale? para hacer sellar después de transición me he puesto Rife and Dries que pronuncio después para la uve externa me he puesto Sweet Stalk y para todo lo que es la cuenca del ojo ¿qué hablo últimamente? It's dusty It's dusty It's dusty It's dusty me está sentiendo dust eso es como probar bueno esta es la paleta ¿vale? es que ya compaste que he puesto de nuevo este es el look de ojos no ha quedado nada mal o sea Life a bitch bitch con P no con B porque intenta decir playa en inglés sin decir otras cosas no es lo mismo decir bitch que bitch no es lo mismo ¿ok? el inglés es muy es muy capullo no es coña espero que esté atinando o sea sabéis porque yo aquí sí que no tengo espejo detrás o sea lo tengo que estar poniendo yo si eres nueva esto es para hacer la miniatura básicamente que lo podéis hacer fuera de cámara sí también pero eso también sabéis como funciona un canal de youtube realmente sin tanto postureo y no y siempre hago más posturas porque no hay más encuadre no hay más espacio ni hay más filiales para hacer de momento bueno espero que os haya gustado esta reseña de la paleta Life a bitch de melocodón que pone que son pimentos prensados pero es una damonada porque os digo yo que si fuera pimentos prensados estaría el brazo sucio y no lo está o sea ha salido perfectamente ni el tono más fuerte se han ido todos así que bien o son unos pimentos prensados muy sutiles o no yo pienso que todos son sombras más bien el tacto es muy sedoso no es terroso es sedoso que es lo bueno no es tizoso tampoco o sea me gusta el tacto me gusta como funcionan la única pega que les pongo como os he dicho en todo lo que es el vídeo es que hay tonos que se repiten vale hubiera quitado tonos repetidos y esos mismos tonos que son repetidos en mate los hubiera puesto en satinados lo único que hubiera cambiado de esta paleta en sí es una buena paleta te da un look bastante neutral o sea es que son paletas neutrales que le pedís pero me gusta me gusta sí la recomendaría comprar sí y no sí si quieres solo looks neutrales mates simples y tú en tu casa tienes otra paleta que bueno satinados entonces y no tienes ninguna de mates vale pues mira es una buena opción de comprar y tener paletas solo de mates de tonos neutros vale hasta ahí bien ahora si tienes más paletas no sé eso es de decisión tuya pero como calidad y precio sí es buena paleta y la recomendaría comprar en ese caso bueno que ya está que no me enrollo más espero que os haya gustado el vídeo si es así dejadme un like suscríbete comparte déjame en comentario lo que te ha parecido y nada más que yo me despido aquí que nos vemos en un próximo vídeo de cerrarme con amor yo os mando ¡oh! mi quiño muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la quiño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!